En este panel contamos con la participación del Dr. José Gandarilla. También contamos con la participación del Dr. Juan José Bautista. Acaba de llegar el Dr. Héctor Díaz Polán. Y por supuesto contamos con el honor de tener al autor de este libro, el Dr. Enrique Dulce. Nosotros decidimos otorgar una fecha especial para la presentación de este libro. Que hay que subrayar algo, es una reedición, una reedición del año pasado, del 2017, por la editorial del siglo XXI. Y queríamos también que esta presentación fuera el pretexto perfecto para que el Dr. Enrique Dulce nos acompañara. Como la mayoría de ustedes lo saben, el Dr. Enrique Dulce es una autoridad dentro del pensamiento contemporáneo. No solo en América Latina, sino, creo que ustedes van a coincidir conmigo, es una autoridad dentro del pensamiento crítico a nivel mundial. Él es fundador de la filosofía de la liberación, también es uno de los protagonistas del pensamiento crítico de colonial. Y él ha acompañado durante todos estos años a las luchas emancipatorias, tanto de nuestro país, como también de América Latina. Sin lugar a dudas, es un privilegio contar con su participación. Y su libro es un gran trabajo, porque para todos aquellos que tengan la oportunidad, ya sea de comprarlo en este momento, o si ya lo dijeron, de observar una aportación novelosa a los estudios críticos sobre el pensamiento de Marx. Generalmente existe una tradición crítica en la que el pensamiento de Marx se ha valorizado como un pensamiento totalmente ajeno al pensamiento teológico, tanto de la tradición cristiana como de otras tradiciones religiosas. Sin embargo, en un análisis muy minucioso y riguroso por parte del doctor Duce, nos muestra que esta creencia que tradicionalmente se ha construido, pues no es del todo exacta. Él realiza a lo largo de su texto, en muchas de las estrategias estilísticas con las que argumentaba desde el punto de vista económico, político y hasta filosófico, tenían unas metáforas de enorme complejidad conceptual que provenían precisamente de la tradición teológica. Entonces, esta es una aportación muy significativa, porque, como les decía en un principio, la izquierda, por desgracia, ha estado alejada y divorciada de estas otras tradiciones que no pertenecen a la filosofía, ni a la filosofía, ni a la política, sino a otros saberes que además muchos de ellos ni siquiera son canónicos. Y sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al doctor José Gandarín. Él es investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Además, él es autor de un libro muy importante, que de los personales yo se los recomiendo, cuyo título es Aserios a la Totalidad, Poder y Política en la Modernidad, desde un encargue colonial, y además fue ganador del premio Transfanón de la Asociación de Filosofía del Caribe. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores de este foro, lleno de este entorno de una serie de actividades del Centro Cultural Casa Lama. De inmediato que recibí la invitación, no obstante que el día de mañana tengo que presentar otro libro, acepté la participación, porque considero que la obra de Enrique Rousseff, y en especial su incursión dentro de su tetralogía de trabajo sobre Marx, merece un comentario, merece una interlocución, que en otros espacios se ha estado desarrollando, pero creo que el medio marxista mexicano todavía está deudor de esta incorporación, de esta problemática y de esta interlocución. Entonces, por esa razón, acepté, aunque tuve que meter una lectura, aunque ya conocía la obra, de nueva cuenta para poder acompañarles. Agradezco entonces tanto la invitación de parte de los organizadores, como de quienes nos acompañan, y de los panelistas también. Voy a plantear un comentario, supongo, no sé cuánto tiempo dispongamos, 20 minutos o algo así, o, pues es apenas para la presentación, pero bueno. Voy a hacer un comentario en tres líneas, intentando recuperar algunos de los elementos que están presentes en el trabajo de las metáforas teológicas de Marx, de Enrique Rousseff. Estos comentarios los voy a referir entonces en tres niveles. Un primer nivel lo plantearía en términos de un cierto enfoque analítico que permite colocar este libro dentro de la reflexión, en cierto modo, en cierto modo problemática al interior del marxismo, con relación al problema de la cuestión de las creencias de orden religioso, y en ese sentido de un enfoque mucho más amplio. Este problema se ha abierto, digamos, a una reflexión mucho más amplia, en la medida en que la vieja imputación que podría plantearse al interior del marxismo en el sentido de una cierta trayectoria de análisis que ubica, en el caso de Marx, una cierta connotación de un pensamiento que se plantearía desde un cierto libre pensamiento, tendría a ubicarlo dentro de un enfoque que lo plantearía ciertamente desde una posición más bien atea y de crítica al aspecto religioso o a todo aquello que plantea el asunto de las creencias religiosas como una estructura que más bien está colocada del lado de las ideologías o de la falsa conciencia. Y en tal sentido, una cierta tradición terminó por plantear, en el caso de Marx, relacionarlo con una posición más bien de carácter ateo. El libro se encarga más bien de demostrar que tanto en la propia trayectoria de Marx difícilmente podría ser él ubicarle dentro de esa posición. El ejemplo que da Düssel en ese caso es incluso las discusiones al interior mismo de la internacional y la posición crítica de Marx respecto a Bakuni, en el sentido de que el ateísmo no constituiría en ese sentido un alejamiento, un distanciamiento de la tradición religiosa, sino que plantearía una posición dentro de una cierta concepción del mundo religioso. En ese sentido, el libro se coloca en un justo medio, podríamos decirlo así, entre esta posición de plantearse la posición de Marx respecto a ese ateísmo, o la otra solución que fue colocarlo en el otro extremo. La tradición en ese sentido es justamente la posición que dependería un investigador, un autor como José Porfirio Miranda, quien en su obra, tanto en su trabajo de Marx en México, como sobre todo Marx y la Biblia, o el cristianismo de Marx, tendría a colocarse en la posición otra, en el otro extremo de la posición, que sería la defensa de Marx como un creyente. Es decir, la posición de salvar esta imputación de ateísmo se pretendería resolver en el sentido de hacer de Marx propiamente un creyente. Dusselt, metodológicamente, se coloca en una posición de defender un punto de vista que se distancie de ambos planteamientos. Es decir, definitivamente la posición de Marx no es la posición de un ateo, ni tampoco esa posición se salva haciendo de Marx un creyente. Por el contrario, lo que se trata de defender con esta posición metodológica es recuperar el discurso de Marx que está planteando en el doble sentido de una crítica, digamos, de la economía con posibilidades de ser ampliada como una posición de una cierta teología simbólicamente expresada, es decir, a través de una serie de figuras simbólicas, y por el otro, porque ese discurso, en ese sentido, podría establecerse como una interlocución para el mundo de los creyentes o de los no creyentes. En la medida en que el mundo social estaría, digamos así, puede ser recuperable con base en las analogías y en las simbologías que estas figuras de carácter religioso o con relación al problema de la definición de la divinidad, de la bondad y de la maldad, son justamente procedimientos con los cuales puede leerse el mundo social y en ese sentido, el discurso de Marx se abre a una perspectiva de ser crítico del mundo social, pero desde una lectura a partir de metáforas y alegorías que permitirían de esa manera también que esa criticidad tenga efectos sobre el mundo de los creyentes o de los no creyentes. Ese sería un primer comentario, me parece que tendría que plantearse como el situar el libro en qué terreno se ubica. En segundo lugar, quisiera señalar que la lectura que Dussel nos ha propuesto sobre Marx evidentemente no sólo lo constituye como una de las lecturas latinoamericanas más importantes en los últimos decennios, si la contemplamos en el sentido de una lectura que desde su propia inscripción dentro del medio marxista mexicano es demandada como una lectura aclaratoria de su propia posición y de su propia filosofía. Dussel entonces encara desde fines de los 70s y de los 80s, lo dice claramente y lo ha dicho siempre tanto en sus reflexiones, en los prólogos y los prefacios que son también muy importantes como lo son los prólogos y los prefacios del propio Marx en el Capital, aclaratorios en el sentido metodológico. Entonces, dentro de los cuatro libros que él ha dedicado al pensamiento de Marx, me atrevo a decir que este texto de las metáforas teológicas de Marx que se publicó en su primera edición en los inicios de los años 90, él mismo dice, está terminando, lo está escribiendo bajo el impacto, digamos, de la caída del futuro de Berlín, su primera edición es en la editorial Verbo Divino. Constituye, a mi juicio, este trabajo, la síntesis de lo que podríamos decir sería la definición resumida de la peculiaridad de la lectura que propone sobre Marx. En ese sentido, no es un agregado a las otras lecturas, que son lecturas, podríamos decirlo así, genealógicas con relación a lo que él sugiere como las cuatro lecturas del Capital. Es decir, una exposición detallada capítulo por capítulo, línea por línea, como él dice, como debe ser leído un clásico. Sino que este trabajo constituye, en ese sentido, una aportación definitiva a acercarnos a lo que sería la peculiaridad de su lectura respecto a Marx. ¿Por qué digo esto? Cada una de las tres obras anteriores tiene un significado peculiar con relación a la lectura que él está planteando. La producción teórica de Marx definitivamente la gran aportación que hace, en cierto modo, es la identificación del pasaje fundamental del descubrimiento por Marx de la categoría del plusvalor y del pasaje más definitivo, podríamos decirlo así, el que define la piedra de toque de su lectura respecto a Marx. Ubicable en los Grotrice, en la página 132, si no mal recuerdo, del tomo primero en la edición del siglo XXI, en donde se define el lugar del problema, de la contradicción entre trabajo vivo y trabajo objetivado. En donde se define también el problema de que el trabajo vivo en la lógica de subsunción con respecto al capital, la corporalidad sufriente del individuo que se entrega a la máquina capitalista en el marco de la propia explotación del obrero en el momento de la cultimbre de su pellejo, se define, digamos, esa especie de carácter bipolar en el obrero mismo, en el sentido de ser pobreza absoluta del sistema pero potencialidad creadora todavía en el sentido de no ser subsumido en el marco de la lógica del capital. Ese momento es el de definición clara en la producción teórica de Marx, es la identificación del pasaje más fundamental. Ahí está una distancia con respecto a otras lecturas que pueden ubicar la contradicción en otro sitio. El caso es las otras dos obras hacia un marco desconocido y el último Marx y la liberación latinoamericana definen con claridad el aspecto de la exterioridad respecto a la lógica tanto del capital y a la exterioridad respecto a la totalidad. En ese sentido las metáforas teológicas de Marx definen claramente como él lo dice a Düssel le gusta mucho en sus libros plantear esquemas muy didácticos el esquema fundamental de este libro es el esquema 4.1 en donde se definiría la distancia entre lo que él plantearía como la crítica a una religión fetichizada o una religión fetichista y una religión mundana y lo que podría ser la constitución a través de la lectura de Marx y una lectura sistemática de Marx y además una lectura que no solo se plantea en el marco del capital como serían en los otros tres tomos sino de la trayectoria entera de Marx si entendemos por trayectoria entera de Marx ni siquiera el pasaje de la economía a la política del 43 al 44 sino desde el propio enunciamiento del trabajo que Marx presenta ante el gimnasio es decir la escuela secundaria en el sistema educativo alemán a los 17 años en 1835 en el texto que abre digamos la antología en español que hizo Hugo Asman de los trabajos de Marx y Engels ¿no? el problema de los creyentes según San Juan ¿no? es decir las metáforas teológicas no se ocupan solo del capital que ya sería un trabajo en sus pormenores muy ambicioso sino que se permite revisar dentro de toda la obra de Marx desde 1835 hasta sus últimas observaciones no solo de 1880 en 1870 la frontera de 1870 termina esa década y lo poco que queda de la vida de Marx se muere en 1883 toda la obra de Marx está atravesada y esa sería la tesis de Duce por un propósito aclaratorio digamos de una el uso además de pasajes metafóricos y alegóricos es decir el uso de la alegoría y el uso de la metáfora que han sido digamos muy útiles en el caso de la la expresión de las ciencias humanas en el sentido de que el propio sistema del capitalismo desarrolla una cierta semiótica social si nosotros pensamos por ejemplo en los trabajos de Bhakti a propósito del lenguaje y a propósito de cómo a través de el espacio del lenguaje puede metafóricamente darse vuelta a la semiótica misma del capital en este caso en el propósito de análisis que plantea Dusser en la obra es el uso de alegorías y de metáforas que se plantean más bien dentro de una tradición la tradición semita la tradición de pensamiento digamos que define el lugar del ser humano dentro de su contradictoria presencia en la ciudad terrestre siempre con el propósito de construir la posibilidad de una especie de tierra prometida o de ciudad celeste en el marco del mundo donde nos desarrollamos es decir esta tensión de intentar en cierto modo permanentemente estamos viviendo el siglo XVI como el siglo de la colonización el siglo del embate digamos del demonio en la tierra en el sentido de colonización de explotación como diría Cezet las dos grandes figuras de la colonización y de la explotación del colonial como las dos grandes emisoras de la posibilidad del espacio crítico ante el mundo en el que vivimos en ese sentido la recuperación dentro de esta tradición de pensamiento es más tenía un cierto origen como subjetividad que está hablando digamos en el mundo de ese espacio del siglo XIX se forma dentro de una tradición que es una tradición tanto rabínica por el lado de sus abuelos y luterar en cierto modo se encarga de desarrollar esa crítica un cierto luteranismo que va a subvertir en cierto modo Marx y que lo alejaría tanto de estas teologías digamos fetichizadas en el marco de la economía política él lo expresa muy claramente Duce todo el discurso de la filosofía moral escocesa que dará lugar después a la economía política y esta especie de pensamiento también de la política digamos constitutivamente liberal y pietista que construye digamoslo así una teología clara del espacio que le corresponde al ser humano dentro de el carácter constitutivo de las contradicciones del mundo social esta teología en cierto modo se expresa a través también de figuras aunque nosotros naturalicemos esas figuras es decir la mano invisible del mercado el espacio de naturalización de las relaciones sociales de deshistorización de las relaciones sociales construyen un espacio digamos de simbolización que permitiría plantear una especie de naturalización de las relaciones sociales Marx intenta romper esa naturalización de las relaciones sociales y Dusen se va a encargar entonces de plantear que ahí al individuo le corresponden más que cuatro posibilidades él arranca toda la obra tratando de devanar esas cuatro posibilidades ¿no? el ser humano vive en medio de una contradicción porque si es creyente bajo una lógica de lo que significaría su lugar dentro de un espacio de divinidad o una concepción de la divinidad dice Dusen no le queda más que o es consecuente con esas creencias y entonces tendría que romper con el mundo de relaciones sociales en las que está o bien si se plantea naturalizar el espacio que le toca dentro de ese mundo de relaciones sociales tendría que subvertir su espacio de creencias el proceder crítico que Dusen identifica en el caso de Marx es no sólo ubicarse como entonces este crítico de las cuestiones religiosas en el sentido de que la religión sería el obvio del pueblo sino que la construcción discursiva de Marx está completamente atravesada durante toda su vida de figuras simbólicas en las cuales la crítica al mundo social al fetichismo y a la inversión social en el sentido de la religión es incluso ...de las personas con las cosas, le permitirían a él construir también una teología metafórica. Esto es muy importante porque este es como el libro, digamos, metodológicamente de Düssel, más acabado sobre el problema del fetichismo. El tema fundamental de la crítica de Marx, si entendemos como este problema, el aspecto del fetichismo de las relaciones sociales, y no es por otra razón que Marx cierre, tanto temáticamente como históricamente en el sentido de la genealogía, de la producción de la obra, con el añadido del apartado sobre el fetichismo de la mercancía y su secreto, es porque ahí está constitutivamente expresado la posibilidad del espacio de la criticidad. Si entendemos por fetichismo, digámoslo así, la posibilidad, el conjunto relacional que se abre entre los seres humanos como personas y el mundo de las cosas como entes que habitan este mundo, el fetichismo en qué consiste, y Düssel, ahí me parece que hace un aporte metodológico muy interesante, digamos, en debate con todos los autores que pueden acompañarlo en esa incursión metodológica, es la pérdida o la ruptura, digámoslo así, de esa condición relacional, y entonces la absolutización de uno de esos términos. El aspecto relacional se quiebra, y entonces hay una absolutización de uno de los planos, el plano cósico respecto al plano, digámoslo así, de la corporalidad sufriente de las personas. Y esa condición de ruptura del plano relacional, y de absolutización de uno de los términos, hace que en el mundo social, como dice Marx, se desarrolle un proceso de inversión también, y de visibilización y de invisibilización. Es decir, se invisibiliza lo que es la lógica social real, reflexiva de las relaciones sociales, es decir, que en todo el mundo de las cosas están reflexivamente participando seres humanos, eso se invisibiliza, y se visibiliza el hecho de que parece que son las cosas las que se relacionan. En ese sentido, la invisibilización y la visibilización corren en simultáneo en el sentido de plantearnos que el mundo en el que vivimos es el predominio del mundo de la cosificación. Los seres humanos son reducidos a cosas, y las cosas adquieren todo el poder que se les está quitando a los seres humanos como personas. Y eso lo planteo con un solo ejemplo. Por ejemplo, cuando a inicios del siglo XX, y esto lo ha trabajado muy bien Cobo Arsín en su historia popular de los Estados Unidos, cuando a inicios del siglo XX hay una enmienda de la constitución de los Estados Unidos que le da carácter de persona a las corporaciones. Las corporaciones, que posteriormente serán los grandes monstruos multinacionales, los grandes complejos corporativos, adquieren esa condición de personificación y de personalidad jurídica. La persona, por el contrario, va perdiendo cada vez más su carácter de reconocimiento dentro de la propia estructura jurídica. Entonces, el mundo social impone una lógica de reconocimiento de esa personificación nueva que es la gran corporación, el mundo gósico del mercado del Estado y la totalización totalitaria, tanto del mercado como de la gran corporación, y el derecho está cada vez reconociendo menos posibilidades de decisión a la persona humana sufriente, a la corporalidad humana del ser humano. Ese es el mundo en el que vivimos. Y entonces Dusserl se encarga de plantear que justamente la ideología metafórica de Marx consistiría en que los seres humanos están tributando sacrificialmente ante las deidades, digamos, de Baal o de Mamón, que serían esos núcleos, digamos, en los que se definiría el carácter demoníaco de este sistema en el cual prácticamente sobrevive como mecanismo y como personificación constitutiva de estas nuevas modalidades del capitalismo, las personificaciones del capital, diría Marx, pero Marx se quedó corto en términos de las personificaciones del capital, también como Hilfertín se ha quedado corto con las personificaciones del capital financiero. Actualmente son monstruosidades más desarrolladas, más complejas, pero que siguen planteando la condición de sacrificio que el ser humano le tributa a esos dioses. Por eso es necesario entonces pensar críticamente a través de una teología metafórica y crítica que replantee esa inversión en lugar de nosotros estar tributando sacrificialmente la vida ante esas deidades, ante esas nuevas divinidades, ante esos dioses profanos, tendríamos que rehabilitar las condiciones de hacer visible lo que este sistema ha hecho invisible y recuperar las conexiones comunitarias, el hacer explícito ese aspecto de nuestro carácter semiótico de relación social en el cual quede claro definitivamente que lo más importante es la persona humana y las condiciones de sufrimiento a las que hemos sido sometidos. Esa es la tarea, creo yo, a la que se ha propuesto Dussel, que gran parte de su obra está consagrada en ese aspecto, pero este libro me parece fundamental para entender justamente el problema del fetichismo y en ese sentido el filón más crítico del discurso de Marx. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Gandarilla. Y ahora vamos a ceder la palabra al doctor Juan José Bautista. Él es doctor en filosofía, es hermano boliviano. Ha venido trabajando los últimos años con el doctor Enrique Dussel. En 2015 fue ganador del premio Libertador al pensamiento crítico y actualmente es coordinador del seminario en la UACM Las cuatro redacciones del Capitán. Adelante, doctor José. Buenas noches. Bueno, quisiera agradecer a los organizadores de la Casa de Armas para comentar el libro que nos ocupa hoy, el doctor Enrique Dussel. Nos han pedido que tengamos la disponibilidad de 20 minutos y este servidor tiene algunas hipótesis que es poder expresar. Entonces, requerirá mucho más tiempo, entonces voy a hacer lo más sintético posible y un poquito voy a acelerar la velocidad de la voz para que me alcance el tiempo porque muchas veces tenemos la posibilidad de dialogar con el maestro. Bueno, este servidor tuvo el permiso de trabajar la última sesión de los seminarios sobre las cuatro redacciones del Capitán desde el 88 hasta el 90. De hecho, cuando yo llegué acá, a los dos meses, Dussel estaba presentando el segundo volumen de sus tres libros que era el comentario de las cuatro redacciones del Capitán. Entonces, para el tercer volumen, el más definitivo, y la librería de la ciudad latinoamericana, yo ya era secretario asistente del doctor y yo tenía el privilegio de leer los manuscritos y de hacerles una u otra edición, una u otra corrección antes de que lo llevara a la librería. Y tuve ese privilegio de hacer con el tercer libro. Yo debo decir honestamente que desde que llegué acá, en el 88, hasta que apareció el libro, nunca Dussel dijo nada de teología. O sea, yo estaba en todos los cursos, estaba leyendo todo, nunca dijo nada. De pronto, como en el 92 más o menos, el doctor se aparece con el manuscrito ya listo para enviarlo a la imprenta. Y de pronto me llevo hacia la sorpresa de que en Marx había habido teología. Y durante todos los seminarios nunca leímos nada al respecto, ni Dussel mencionaba. Yo decía, se trajo algo debajo de las manos, porque para este servidor fue una total sorpresa. Y dije, ¿cómo no puedo hacer teología en Marx? Y este servidor provenía de una formación atea, militante, secular, hueso colorado, etcétera, etcétera. Y me parecía algo así como un asesorado, un pecadillo, digamos, que estaba prometiendo Dussel contra Marx. Entonces yo, y directamente dije, no, doctor, pero ¿cómo? Estaban las biológicas, pero ¿qué pasó? Y, bueno, el doctor me obsequió el libro y empecé a leer y no, inmediatamente yo, así un poco, digamos, como testimonio de un alumno que procede de una formación bien secular que tuvimos en Bolivia desde fines de la década del 70. Entonces, después me tocó exponer varias veces el Marx de Dussel en varios seminarios durante la década del 90. Pero este servidor se daba cuenta que en sus exposiciones cuando yo exponía al Marx de Dussel, yo ya conocía el Marx de él, el fascista desde lo que hasta adelante. En Bolivia, digamos, en esta misma hemos tenido ese tipo de formación. Entonces, lo de Dussel era muy nervioso. Pero este servidor se daba cuenta que yo, a lo máximo a lo cual yo llegaba, era a una descripción de lo que Dussel estaba diciendo a sus libros. Pero digamos, no vía lo que él siempre le decía. Tiene que haber un diálogo afectivo, a partir de un problema. Entonces, como en el 94, más o menos, le preguntó, doctor, ¿y cómo usted ha leído a Marx? O sea, ¿cómo se puede leer a Marx como usted ha leído? Porque no le entiendo. Y había estado yo en los seminarios. Entonces, me dice, Dussel me dice, léete a los profetas. ¡Guau! O sea, a los profetas, a la Biblia. Yo, mi vida, oye, como mucha otra gente tenía la Biblia ahí, ¿no? O sea, como un hermano, digamos, así, como se sacase. Y me puse a leer, así, disciplinadamente, a los profetas. Los mayores, hasta los mayores. ¿No? Me puse a leer. Y después de eso, habló en el capitán. Y, con sorpresa, tenía razón. ¿No? Porque, el tipo de crítica que Marx había desarrollado, tenía como antecedente en el tipo de crítica profética, que los profetas le hacían a los gobiernos de dominio, a las oligarquías locales, inclusive al pueblo con los enajeros. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca, churra! ¡Cachuca, churra! Después de eso, ustedes saben, pasó el fenómeno de la devaluación, donde se empezó a ver las primeras consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal aquí, feo fuerte, en diciembre del 94. Entonces, era una época en la cual muchos marxistas, a mí, me tocó verlo, se estaban pasando del otro lado, o sea, a la derecha, pues, ¿no? y Marx estaba completamente abandonado, etcétera, etcétera. Entonces, la devaluación o, digamos, las consecuencias negativas que como Horizonte de Salida produce, en este caso, el modelo neoliberal, nos afectaba, fue durísimo, pero acá también afectó y lo que uno intenta siempre hacer es tratar de entender qué es aquello que está pasando con las heridas. Y ahí es, gracias al doctor Lucer, que me dice, léete este libro, el grito del sujeto de un tal Frank Sinquilama, no sé, ya no conocíamos a Frank Sinquilama, pero el prejuicio este, ¿no?, de que el marxista, crítico, científico, tiene que ser ateo, yo había leído ya las armas y el lógic de la puerta de Cérez, pero que, diólogo, sí, con el honor. Entonces, empiezo a leer ese libro y de pronto me empiezo a dar cuenta de la pertenencia de la comprensión de un fenómeno como el modelo neoliberal desde categorías críticas cuyos profundos en última instancia son teológicos. Michael Candesus, el presidente del Fondo Monetario Internacional en Europa durante toda la década del noventa utilizaba el Evangelio para predicar el modelo neoliberal a los empresarios en primera instancia franceses y deportes europeos que no querían entrarle al modelo neoliberal. Convible, hermano, los convenció. Los, a mi lado, y después de siempre de una interesada así, literal, el mercado funciona cuando creemos que es un tema social. No creemos un tema en la subsidiaria y realmente hay que creer y para decir hasta la vida que es un tema matrimonio. Entonces, ¿quién ¿Cómo se mostraba eso? Todo ese tipo de trasfondo será bastante grande. Y con el doctor Lucet tuvimos la oportunidad de, a partir de su humanismo semita y del trabajo que él había hecho sistemáticamente sobre la obra de Léptimas, ¿cómo no tener una comprensión burguesa, o sea, moderna, del Evangelio? Entonces, una lectura semita que literalmente invierte a la teología de la dominación por la cual ha sido producido este sistema mundo moderno. Entonces, con todos esos inputs, empezamos poco a poco un tipo de lectura, no solamente de las fuentes del pensamiento moderno, sino también de Marx. Siempre digo, para nosotros, esta unión entre el Marx de Ducer y el Marx de Quintal es fundamental, no solamente para echar a andar de nuevo al máximo como pensamiento crítico durante este siglo, sino también para hacerle, ahora sí, la crítica mortal, no solamente al capitalismo y a la modernidad, porque ustedes saben, la década del 70, década del 60, década del 80, pero la década del 60, 70, 80, ¿cuánto no le hemos hecho la crítica al capitalismo? Y este sigue intacto, viviste coleando, sigue, le seguimos haciendo la crítica, pero sigue, entonces el problema es, ¿por qué sigue? ese es el problema. Entonces, la obra de Ducer, bueno, que siempre decimos, no se quedó ahí, sino que estamos dialogando con el maestro, y mi último librito que se llama Dialéctica del fetichismo de la modernidad. Esas hipótesis que empieza el doctor Ducer a mostrarlas desde la, desde el segundo tomito, en el cual, por primera vez, el tomito que Ducer escribe a su más desconocido, ahí en Ducer describe, descubre, porque una vez, ¿dónde Marx empezó a hablar del fetichismo de la mercancía? ¿No? Los manuscritos de 61 a 63. Y el lugar donde Marx desarrolla ampliamente esta hipótesis de por qué es que no solamente la mercancía capitalista, el dinero capitalista, sino el mercado capitalista, es fetichista. Marx distingue muy bien a los gronges, no es lo mismo la mercancía no capitalista que la mercancía capitalista. Distingue muy bien lo que es el mercado capitalista de lo que es el mercado no capitalista. No todas las relaciones mercantiles capitalistas. En el mismo siglo XX nunca nos hablaban ese tipo de términos. Tal es así de que se siguió desarrollando el fetichismo. No se quedó en el capital, ni siquiera en el dinero. se desagüe de tal modo que habiendo empezado en el capitalismo, ahora el fetichismo le ha alcanzado a la modernidad. La modernidad es fetichista. Dússens siempre dice que el fenómeno del fetichismo consiste en no hacer ver el misterio de la explotación. con un pelo que nos pone. No vemos. Mi problema es ¿por qué no vemos? ¿Y por qué estamos dispuestos a no verlo? Y eso es aquello que está contenido en la modernidad, pero que empieza más con descuento. Y desarrollando esto ahora llegamos a la modernidad. Si no criticamos a la modernidad el capitalismo va a seguir intacto aunque le pongamos otro tipo de no. Entonces, estas hipótesis, ustedes saben en Bolivia ha habido una revolución democrático-cultural en Venezuela estamos trabajando y hay muchos problemas y siempre esa pregunta es ¿por qué? ¿por qué siguen apareciendo estos otros problemas? Son problemas nuevos. Entonces, el intento de querer ir más allá de ello para poder entender no solamente los problemas sino para ir más allá de ellos es aquello que lo está haciendo revisar a los grandes clásicos del pesado crítico como en este caso Erdogan y también Walter Benjamin. ¿Ustedes se acuerdan de esta frase famosa? Esta tesis escrita en un pequeño trabajito de Benjamin que dice que el capital es una religión. Es un fragmento poquito, ¿no? Entonces, cuando se publica por primera vez los marxistas no saben qué hacer con eso. Y cuando salen las tesis de la historia de que en la primera tesis donde dice Walter Benjamin el marxismo será imbatible cuando se alíe con la teología. ¿No? Entonces, cuando sale eso no sabe qué hacer. ¿No? Y lo dice Benjamin. ¿No? Y cuando uno va a lo de Benjamin Benjamin tampoco dice mucho al respecto. ¿No? Entonces, uno se puede pensar bueno, este tipo es un genecillo, ¿sí? ¿Para de dónde saca las cosas? ¿De dónde? Y, bueno, ahí toco la obra de el magisterio digamos en el caso de maestros como Lucer que nos enseñan a remontarnos a todo aquello que está presupuesto. La hipótesis de este servidor es la primera vez que lo voy a decir en público es que estas grandes tesis de Benjamin no provienen de él sino de Ernst Bloch en un librito que se llama Thomas Munzer. Thomas Munzer, teólogo de la Revolución, un librito escrito en 1918-19 perdón, 1919-1920 y es publicado en 1921. Su primer libro que él publica se llama El Espíritu de la Utopía y él desde el principio dice ¿no? Esto, todo este pensamiento es gracias a Marx. Entonces, él se apropia muy bien del marco categorial del pensamiento de Marx. Entonces, fíjense lo grande el biogramo de Benjamin dicen que un libro de cabecera que tenía Benjamin que todas las noches leía, repetía todo eso era el capítulo dedicado al fenómeno del petichismo de la mercancía y Bloch no solamente lo leía sino que él siempre dice hay que trabajar hay que pensar la realidad con el pensador hay que trabajar la realidad las hipótesis con el pensador no solamente leer los tíos repetidos entonces él se toma muy en serio eso. Entonces, teniendo un marco categorial si uno no tiene un marco categorial se enfrenta al libro lee el libro están ahí los datos y le aparece como si no le apareciera ¿no? en el mes de mayo estuvimos en Berraín en el congreso este de los 20 aniversario del nacimiento de Marx y a Sparta es un eminente Marxismo entonces él nos dijo yo he vuelto a leer a Marx al capital y no he encontrado nada teológico y cuando este servidor estaba haciendo su presión doctoral desde el 2010 en adelante con el marco categorial deduce hay cualquier cantidad de referencias aparecen ahí a dos botones que si uno no tiene marco categorial desaparece este simple entonces con ese marco categorial no solamente este servidor sino en este caso él se mete al tema ¿de dónde surge el fenómeno este del dominio efectivo instrumental racional que está operando el capitalismo ya a principios del siglo XX y cuando está escribiendo el librito este la revolución rusa acaba de triunfar a corte excepto no estaban definidas las cosas en alemania ni que se diga es un texto muy limitante tiene que definir el curso él mismo dice hay que definir el curso de lo que va a ser el futuro la revolución entonces hay que ver de dónde surgen estos grandes temas a partir de los cuales podemos concluir ¿qué es aquello que descubre Thomas Erzbrock trabajando a Thomas Muth él descubre el momento cómo es que culturalmente se constituye el fenómeno del capitalismo y esta modernidad ustedes saben 1322 la península ibérica el Separat ya había llegado a estas tierras y empieza a perconar algún tipo de proceso pero en Europa central oriental inclusive hasta en la tercera se estaba dando otro tipo de fenómeno ¿no? en el cual esta es un historia un poco larga pero digamos casi al final viene del siglo XV todo un gran movimiento en Europa de cristianos campesinos o de campesinos cristianos que desarrolla el disermón Muntzer perdón Erzbrock su propia teología de la revolución que es una interpretación del evangelio desde la perspectiva del área rural desde la perspectiva de los campesinos una visión mística de lo que podría y debiera ser la revolución o la producción de una nueva era o de una novedad en la cual él lo dice una y mil veces queremos el cielo en la tierra y vamos a luchar por ello al principio Muntzer está metido por ellos pero en el momento en el cual él se da cuenta de que es un momento tan poderoso que está apuntando contra las nacientes oligarquías de la burguesía en ese entonces fin del siglo XV los burgos eran casi nada no tenían ningún tipo de poder económico y político pero sí las oligarquías que procedían de la monarquía que estaban aliadas con el imperio que en este caso era el Vaticano en Roma entonces cuando ellos ven cuando los de la ciudad ven que está arrasando con todo entonces hay una alianza entre la burguesía naciente con las oligarquías locales y el imperio para arrasar completamente con todo este tipo de movimiento místico revolucionario fundado en un tipo de teología ahora diríamos de la liberación para suprimirlos completamente y este tipo de movimiento viene inclusive desde Inglaterra y prepara la revolución gloriosa pero se ha arrasado completamente ¿por qué? porque está tentando contra el poder de las 7 burguesías entonces Lutero se alía al principio eran cuartes entre Múncer y Lutero y otro tipo de gente Lutero se alía con las 7 burguesías y funda otro tipo de lectura que apianza no solamente a la burguesía sino por por primera vez esto lo dice Benjamin a partir de George Siegel por primera vez aparece la ciudad como un punto de vista a partir de cual se puede tener una visión de toda la realidad que se desarrolla a costa de la alegración del campo de lo rural y del campesino y en este caso de esta teología mística de la revolución producida todo este tipo y después de hacer toda esa decisión muestra cómo es que toma la discusión ahí en la cual las burguesías locales apoyan teologías a la nube y en este caso a la Calvino ¿no? yo supongo que entonces va a narrar ese camino en adelante cómo están detrás de el fundador de la economía política ¿no? porque tienen que invertir en el Evangelio tienen que invertir porque los anabartistas están diciendo es imposible que un rico sea cristiano no se deduce eso ¿no? la aplicación del Evangelio es una negación del capitalismo desde el principio es una negación del capitalismo entonces todos hay que invertir la primera gran inversión es teológica y más conoce muy bien todo eso ¿no? y con la teología ya invertida ¿no? produce toda una ética que va a justificar ahora sí el atrocinio el robo sistemático de los la reciente burguesía respecto a los campesinos y ahí empieza toda la modernidad toda la modernidad es un desprezo es una negación sistemática del campo del campesino de los rural etcétera el proceso de pauperización del campo y en consecuencia el enriquecimiento de a el ciudadano de la ciudad del privilegio de la ciudad la aboración de la ciudad etcétera etcétera después de hacer toda esa crítica dice Munche perdón el suyo a propósito de Munche dice lo que hicieron la conciencia la conciencia religiosa se vio privada de la tensión del estado de pecado y el estado original en virtud de una reforma que se hubieron dos reformas la de protestante y digamos los luteranos y burgueses etcétera etcétera y la otra reforma que fue asesada completamente que en definitiva supuso no ya una perversación no es una mala interpretación sino el total desprendimiento del cristianismo que incluso llegó a establecer los elementos de una religión nueva y lo pone inclusivas a saber el capitalismo entendido como religión y como iglesia de mamón la literatura está dicho pero está dicho después de toda una argumentación y justificación eso lo aparece en Benjamin porque no conocía bien la teología cristiana católica protestante etcétera etcétera ¿no? este pueblo que es aquello que pasa si posible con Scholler ¿no? porque él sigue trabajando con esta perspectiva en el mundo separdita es un momento grande que se dio en toda esa época para después decir aquí está Lutero primó a los campesinos de toda esta ilusión que consistía en que ¿no? los creyentes no solamente querían estaban convencidos y para eso vieron su vida de que es posible el cielo en la tierra y el evangelio de Lutero o del protestantismo va a decir no eso es imposible porque el ser humano es pecador es malo ¿no? es pérfido y la secularización de eso el hongo digo el ser humano es lobo del hongo ¿no? eso es cristiano ellos creían que no los seres humanos y aquí bueno hay una cita hermosísima tanto de Lutero como de este jinquirano los dos es increíble como pensando desde perspectivas diferentes llegan a las mismas conclusiones dice acá es un texto de más de la introducción a la crítica de la filosofía y del derecho de género la crítica de la religión está hablando humanos desenfoca la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano este librito se llama para la modernidad y el capitalismo el mercado capitalista es el ser supremo el tianguis no es un mercado ¿no? pero no es capitalista no puede ser supremo en cambio el mercado capitalista es el ser supremo es el Dios frente a Dios todos somos imperfectos no podemos producir ningún tipo de salvación estéticamente justas por eso cada evolución que viene en una contra evolución que es el problema del terminor siempre parece un terminor entonces nunca vamos a poder lograr el cielo de la tierra entonces fíjense lo que están diciendo ahora Marx tenemos que cambiar la concepción de lo que es ser humano el ser humano no es el lobo del hombre no es egoísta etcétera etcétera Marx la crítica de la religión ahora pues la crítica de la religión no solamente la crítica del capitalismo desembocan la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano teología secular ¿no? teología crítica porque el capitalismo también la hace teología ¿no? y no nos damos cuenta porque no tenemos categorías y por eso no podemos hacer la crítica radical radical entonces textos como el reto de Buzar y de Jim que también nos ayudan a ver eso eso que está dentro de lo que está escondido y que no lo vemos y que sigue operando ni Giorgio Agamben cuando comenta al texto de Ley se da cuenta del problema no es un asunto de creencias que creo que no creo es no solamente por qué creo lo que creo y la cuestión está diciendo ¿por qué todos somos modernos? si seguimos creyendo en la modernidad y la modernidad es el fundamento sin el cual el capitalismo no funciona y ahora autocrítica también el socialismo es hijo de la modernidad entonces el problema es ¿cómo vamos más allá de la modernidad? más allá del capitalismo y del socialismo del siglo XX el problema no es el hombre el problema es que para que eso sea posible necesitamos transformar necesitamos producir otro tipo de fundamentación ¿no es cierto? más allá de la razón están los grandes mitos las grandes utopías y aquí en este país eso todavía sigue viviendo y poleando en las sierras de Puebla y por esto termino todavía hay gente que tiene la cultura de la producción de las tortillas sagradas en una entrevista que le estaban haciendo este tipo de personas la entrevistadora y género le preguntan ah sí ah que bien que interesante y este ¿cómo las hace? ¿quiere que las hagamos? sí bueno está bien vamos a hacer pero tenemos que vestirnos porque para nosotros el cocinar es un acto sagrado ¿no? lo único que le falta decir es que nosotros somos sagrados ¿eh? que tiene que ver con Marx para Marx lo único a ser reverenciado lo estamos siendo adorado y tiene que ver con el contenido con el cual se construye la palabra Dios la modernidad no tiene criterio como para poder definir lo que sea eso en sentido positivo nosotros podemos tenerlo así lo único que le falta decir es que nosotros somos seres sagrados somos seres humanos que no solamente respetamos a todo sino que nosotros respetamos por este tipo de seres humanos se puede ir más allá de la sociedad del capitalismo sino que en la modernidad muchas gracias muchas gracias al doctor Juan José Bautista por esta brillante exposición y ahora vamos a cederle la palabra al doctor Héctor Díaz Polanco él es profesor investigador del CIESAS también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por parte de CONACY él fue director de la revista Memoria y también fue ganador del premio libertador al pensamiento crítico en el 2016 adelante doctor Buenas noches a todos muchas gracias por la invitación gracias a Enrique por pedirme participar en esta presentación ya había presentado este libro en la feria del libro de minería así que en ese momento cargué digamos la perplejidad de la gente por el título y el contenido de este libro que a primera vista resulta desconceptante pero no lo es cuando como ha ocurrido aquí se hace un análisis un poco más detallado de las implicaciones que tiene esta obra unas palabras muy breves antes sobre el autor donde siempre se dice el cliché que el autor no necesita presentación todo necesita presentación porque siempre hay un aspecto un ángulo de ese actor que es pertinente y de febrero presenté este libro a hoy ocurrió un fenomenal binario que cambió el objeto del autor y por tanto cambiar el autor es un ángulo nuevo del autor porque ocurrió el primero de julio y el triunfo por primera vez de un proyecto de izquierda para hacer una cuarta transformación anunciada en el país uno cae en la nostalgia y hace constantes balances de los que contribuyen y aunque sea un terreno poco conocido Ducet hizo una contribución a este a este resultado Ducet nos apoyó en los cursos de formación política incluso fue conmigo muy lejos allá en el norte a dar cursos a jóvenes cosa que habitualmente intelectuales con cierto reconocimiento no hacen porque es un trabajo no remunerado es un trabajo oculto que se hace para propósitos como alquiler Virgo Braulis este año que resultó exitoso así que es un es un intelectual en el sentido estricto en el sentido sarteano de la palabra es decir intelectual no es solo el que piensa hace pensar estudia el edudito el académico intelectual para sartres en realidad el que con todas estas prácticas estos oficios decían estas funciones se compromete con causas y en consecuencia se convierte en figura pública porque sale a la palestra pública a defender causas me da mucho gusto presentar el libro de alguien con esas características quisiera decir antes de pasar al libro una cosa más el libro es una estupenda plataforma a partir de la cual se hace un homenaje un reconocimiento al pensamiento de Marx a la obra de Marx y esto es muy conveniente en un año cuáles es el año del bicentenario del nacimiento de Marx acabamos de cumplir 250 años de la publicación del capitán muchas celebraciones interesantes en una época en que en las últimas tres décadas se anunció sistemáticamente la próxima inminente muerte de Marx es decir de Marx que ya no se veía para acá no contribuía cuando uno lee libros como este vuelve a llegar a la conclusión de la que uno nunca debe salirse no hay manera de entender el mundo que vivimos sin el pensamiento de Marx así que más vale más vale no quiere decir seguir citándolo mientras menos los sistemas quizás sean mejor porque ya las tesis fundamentales de las que estábamos hablando serán casi sentido común no será necesario indicar que son de Marx hoy por cierto la jornada pública un breve artículo de otro de los grandes Manuel Ballerstein que escribe un texto breve en homenaje a un su gran amigo otro grande Samira Mil que acaba de morir y él dice varias cosas cuando nos encontramos nos dimos cuenta de que por eso iniciamos una mitad hasta la muerte que creíamos que existía un sistema mundial un sistema mundo que ese sistema mundo era un sistema complejo que tenía más de 500 años y que para entender ese sistema mundo se requiere el pensamiento de Marx en eso coincidía y yo creo que también Dusser coincide en este punto que me lo muestra este en efecto cualquier mirada nos conduce a través de Marx a una comprensión que a menudo por lo menos cada vez más en los últimos tiempos nos conduce por el sendero de lo religioso y eso en efecto de aquí se ha avanzado ponía siempre en problemas el pensamiento de la izquierda es injusto decir solo el pensamiento de la izquierda porque es que no hay siempre apellidos porque no todos encubrían en estos problemas hay un pasaje en el libro y en otras intervenciones verbales de Dusser donde más o menos te limita la izquierda de que estamos hablando yo estoy de acuerdo estamos hablando del llamado marxismo de Nino que no es el marxismo es el mismo el marxismo de Nino eso no lo dice Dusser lo digo yo es una creación reciente una invención estadounidista de hecho el marxismo de Nino es en ese mismo estadounidismo es la idea de que el marxismo es una especie de estructura con leyes invariables en un conjunto de artefactos de conocimiento que incorreció enormemente el pensamiento marxista y por eso llegó a la conclusión de que necesitaba incluir el ateísmo como precondición de ese marxismo e incluso practicarlo es decir no solamente para ser marxista o ser de izquierda se requería ser ateo sino además un ateo militante en algún país un querido de América Latina y particularmente de América Latina se llevó el punto por suerte solo por un periodo del marxismo reino a establecer dentro de la formación política el ateísmo como una materia no era solo un espíritu una forma de ver las cosas un punto de vista sino algo que debería casi aprenderse profesionalmente tal y como se aprendía por ejemplo resistencia materiales si usted quiere estudiar arquitectura entonces necesita usted usted quiere ser de izquierda necesita tener un curso de ateísmo algo verdaderamente absurdo absurdo porque es teóricamente absurdo y porque tiene consecuencias políticas negativas yo decía en la presentación anterior que para mí no fue muy difícil porque como yo soy antropólogo estudié mis clásicos y hay un clásico nuestro el turcán que escribió un libro clásico del estudio de la religión el libro se llama las estructuras elementales de la vida religiosa y en esa investigación leonera turcán plantea varias cosas una de ellas muy interesante el hecho de que hay religiones ateas entonces ¿qué quiere decir eso? que en efecto colocarse como requisito para la renuncia a lo que se considera un pensamiento religioso inadecuado colocarse en el ateísmo para superar esa condición religiosa no garantiza puesto que se puede ser al mismo tiempo religioso y ateo es decir se puede asumir el ateísmo incluso como militancia y sin embargo seguir en la lógica de la religión que quiere rechazar de la lógica religiosa que conduce a la alienación que es la lógica religiosa que Marx rechazó y que estudia producir en su libro entonces había aquí un elemento malentendido malentendido teórico político que también puede tener consecuencias muy negativas por ejemplo en el campo de la práctica política algunos teóricos y estudiosos en mi caso tienen además una gran vocación de meterse en asuntos mundanos y que debe ser vida política militancia política si usted quiere hacer militancia política bajo la perspectiva de el ateísmo estará en grave porque parte fundamental de los sujetos con que tendrá que hacer política por ejemplo en el caso de nuestro antropólogo por ejemplo indígenas pero incluso la clase obrera campesina tendrá profundas estructuras de creencias religiosas y por qué hacemos con niños pese a eso buenas juntas y buenas prácticas porque pese a eso desarrollaron de alguna manera una visión crítica en el marco de su experiencia religiosa una visión crítica que entonces empata con los proyectos políticos que nosotros nos proponemos con ellos de otra manera uno estaría de inmediato haciendo por ejemplo la práctica antropológica peleándose con sus técnicos o con sus problemas de pensamiento porque ahora la antropología ha avanzado hacia la investigación colaborativa es decir considerando al otro como un investigador del mismo rango etc. el libro como este nos permite entender estos problemas y pasar yo diría que esperemos ya sin complejos a la idea de que podemos perfectamente sostener posiciones de izquierda sin necesidad de hacer de la teíma una militancia y sin pensar y sin pensar que cuando trabajamos con sujetos sociales que tienen interés religiosas nuestra supuesta tarea la absurda idea de que nuestra supuesta tarea es resolver ese problema de destruir sus caricias debe ser exactamente todo lo contrario debemos tener una actitud de respeto por esa creencia y solo tendremos éxito en la medida en que respetemos esa creencia pero volviendo al libro este oye me encanta el libro es un libro muy importante lleno de referencias seruditas y también de reflexiones muy brillantes y estimulantes es un libro de madurez que fue escrito en su versión original desde el tiempo y plantea el problema de comprender también el proceso que de nuevo está sobre la ley voy a resumir porque no quiero que me entreguen el papelito a menos de su rato este yo por ejemplo estoy en este momento hablando de un trabajo que es un análisis comparativo de quien es considerado el nemo y sigla lo contrario el pensador adversario de Marx me refiero a Max Weber de hecho cuando en la enseñanza sociológica por ejemplo se intenta mostrar dos grandes pensadores semifinales digamos de la modernidad hacia acá para comprender el mundo Weber y Marx ocupan tirados prácticamente todo el escenario pero además se lo presenta como contrapuestos usted debe ser o marxista o Weberiano por lo tanto en efecto hay aquí un elemento clave no solo en términos teórico y académico sino incluso para la lucha política por eso me interesa porque además estoy admitiendo algo que no sé si ya han notado no solamente en el extranjero y en otros idiomas sino también en castellano hay un inicio muy fuerte de relanzar el pensamiento de Weber vayan vayan sino a la librería y den una vuelta por las publicaciones de verdad de nuestra editorial nacional y verán que todas las obras de Weber están siendo reeditadas con nuevos estudios etcétera etcétera y pensadores de Weberiano están siendo publicados por tanto si necesitamos presentarle a la gente estos dos autores digamos en su dimensión adecuada y este libro de entonces ayuda mucho esto me ayuda mucho en este sentido porque el argumento básico cuando se compara a Marx con Weber particularmente del futuro de los Weberianos es la superioridad de Weber en la medida en que Weber no solo se ponió en el plano de la economía de la infraestructura esta de que hablan tanto estos marxistas cerrados de los ministros sino que Weber fue más allá porque estudió los fenómenos culturales y particularmente el fenómeno de la religión y que fue capaz de ver que el fenómeno religioso el calvinismo los puteranos etcétera fue precondición para el sobreviviente del capitalismo lo dice de una manera que el capitalismo surgió en lo que surgió en Occidente y solo podía haber surgido si contara contó con condiciones de punto de vista respecto al mundo a las relaciones sociales a lo que moralmente era permisible en las relaciones entre los hombres incluyendo las relaciones económicas que hizo que se creara una visión de la vida que dio la plataforma perfecta para que se desarrollara el capitalismo y que sin esta visión el capitalismo habría tenido dificultades para la sociedad por tanto esta perspectiva de Weber dicen los adoradores de Weber muestra la superioridad de Weber en la realidad en que Weber no solo vio el capitalismo como un fenómeno de carácter económico sino también que lo vio como un fenómeno de carácter cultural y poniéndole énfasis en un elemento cultural como el de la religión que si vamos para atrás es cada vez más importante más tiene más incidencia y más centralidad en las sociedades que nos precedieron sin embargo cuando uno lee este libro cuando uno lea más empieza a tener indicios por supuesto teniendo este libro que tiene bien compilado encuentra que esta visión no es correcta al contrario se pueden encontrar muchos elementos que muestran que Marx cuando está estudiando el fenómeno del capitalismo como fenómeno económico lo está estudiando también en muchos otros planos incluyendo el plano cultural y que está incluyendo el fenómeno religioso y que está prestando atención pero más aún y esto es lo que trata de su profundidad y su extensión este libro ya que lo han presumido Marx muestra que hay unos planos teológicos en la economía en la economía capitalista en el sistema capitalista teología en el sentido negativo como lo indica el Antón es decir la misión del fenómeno religioso con una perspectiva crítica es decir lo religioso en su sentido original como lo fue por ejemplo por la llamada cristianismo luego convertido en cristiandad en la medida en que hay una inversión en cierto momento después del primer siglo del cristianismo y la religión deja de ser un instrumento crítico humano y se convierte en un instrumento de dominación en un instrumento del poder el instrumento del imperio del imperio humano lo que Marx está planteando y lo recoge muy bien este libro solo lo sintetizo seguro lo desarrollarán mucho mejor incluso es que la religión de que habla Marx cuando habla de la religión como el opio de los pueblos y agrego otra frase que es muy importante como el suspiro de los oprimientos esa es una una frase tan importante como la anterior para comprender es decir es la visión del que no ha alcanzado una perspectiva crítica pero a partir de la religión se puede asumir esta visión crítica dejar ya de suspirar y pasar a la acción en consecuencia la religión que está criticando Marx es la religión desechando Marx es la religión que deja de ser un instrumento crítico para el mundo o la religión que es un sistema de ocultamiento que oculta la realidad que la invierte etc. y eso es lo que ocupa en el proceso complejo de la economía capitalista es lo que es el capitán en toda su extensión con un pocos colegas que puede uno partir para naturalización que una gran cantidad de expertos en Marx y particularmente en el capital son lo que podemos llamar primer tomistas ¿cómo se por qué se queda satisfecho con eso? pues si si no han leído el primer tomo pues para empezar no va a entender el fetichismo operando en todas la teoría de la reina no tendrá idea de por qué este río con un asunto petróleo en México porque no dejamos de encontrar una cuadratura del círculo porque están hablando de la renta como si la renta fuera ganancia no podrá usted distinguir entre ganancia media y renta diferencial etcétera etcétera todo eso está en los tomos siguientes la circulación bueno pero sobre todo no podrá entender algo que puse dibujo aquí voy a sintetizar y a concluir para no excederme el carácter fetichista de todo el proceso económico en el capital desde el proceso de reducción inicial pasando por la fase las fases intermedias hasta llegar a la realización circulación de la mercancía de tal manera que cada una de esas fases tiene una estructura fetichista que va analizando el libro de dulce es decir la presencia de esta inversión de lo real y diosiamiento de los procesos que permiten el funcionamiento capital la conversión no solo del dinero en el dios de lo que practican estos procesos económicos sino incluso elementos estructurales como el mercado ¿no? ¿no? recortaba yo el texto de un plan de el mercado de dios yo escribí un texto escrito a propósito de un fenómeno que ocurrió en 1910 pero en 2010 en la jornada que lo escribía a raíz de una declaración de un gran financiero de Wall Street el gran financiero de Wall Street declaró en la época de Obama ¿cuál es el papel de nosotros como los capitales del capital financiero? digo esta frase nosotros somos los banqueros de dios varios de los que leyeron esto incluyendo el que hizo el análisis de esta declaración en el texto como noticia interpretaba que él estaba hablando que eran los banqueros de Obama yo escribí el artículo solo para informar que no estaban hablando de eso que cuando ellos están hablando de que los banqueros son los capital financieros tienen el papel de banqueros de dios dios es el mercado y que si uno analiza el mercado y la visión que va a liberar sobre todo encuentra que el mercado es una concentración de los atributos de dios por ejemplo el mercado es homeostácido tiene homeostasis la homeostasis es la capacidad de reestablecer el equilibrio el mercado tiene esa capacidad según los neoliberales se puede destantear pero vuelve y se equilibra el mercado es omicente conoce todas las variantes el mercado es infinitamente justo de darte a la cual lo que le corresponde el mercado es eterno se puede concebir la desaparición la destrucción del universo del mundo pero la economía no puede concebir la destrucción la economía no puede concebir la destrucción y la desaparición del capitalismo el capitalismo es eterno y sobre todo el capitalismo en los últimos tiempos adquiere una cualidad el mercado tiene una cualidad extraordinaria y es que como ese dios cristiano que de repente entraba en furia y era muy peligroso podía destruir pueblos enteros el mercado si se violan los sagrados mandamientos neoliberales puede destruir a países enteros y hacernos renunciar a la edad de vida en una acción formilante de tal manera que esta visión antropomórfica primaria del mercado en los tiempos primarios se va convirtiendo en una visión en una concepción teológica del mercado una teología del mercado que hace del mercado un dios con expresiones que también se unió como el dinero etc. concluye entonces diciendo que esa se supone que es nuestra tarea aquí comentar la lectura del libro que este es un libro estupendo es un libro que debe leerse debe leerse tranquilamente capítulo por capítulo si no resuelta uno saltar el capítulo siguiente y luego regresar con paciencia y creo que nos va a enriquecer a todos muchas gracias ahora vamos a que se ha dado un libro que se ha dado a la universidad de la paz de Bolivia y la universidad de Buenos Aires y algo que me parece fundamental es uno de los autores que ha dialogado de manera directa con el pensamiento crítico contemporáneo muchos de ellos de perfil eurocéntrico como Car otro Apple Jure Kavrumas Jali Batting y Slavo Zizek podríamos aquí pasar unos minutos presentando al doctor pero bueno mejor lo escuchamos adelante yo siempre de todas maneras pregunto si los compañeros del fondo me escuchan bien ¿sí? ¿sí? de acuerdo bueno llevamos una hora y media y ya es tarde y entonces yo tengo que aquí cumplir una tarea difícil que ustedes sigan atendiendo todavía después tan buenas presentaciones a tal nivel que ha exigido mucha concentración entonces ya estoy yo en dificultades porque la atención pues dura un tiempo pero después ya empieza a decaer así que veré como logro que no se distraigan este libro en realidad fue como una permítanme travesura como un niño que hace una travesura una travesura al marxismo ortodoxo o es decir enfrento claro en este libro algunos pero hay otros temas parecidos los grandes que podría yo llamar dogmas del marxismo leninismo de ese partido aún que hace poquito salió en la prensa que está completamente contra lo que está aconteciendo en México desde el primero de julio porque eso va a ser un evento reformista y no revolucionario y no revolucionario pues no vale nada eso es el dogmatismo mi libro es una pequeña bofetada a ese dogmatismo y la verdad lo fui acumulando lentamente porque en los dos hicimos en los ochenta dieciséis semestres leyendo marx así puntualmente descubrimos que marx había escrito cuatro veces el primer tomo y todavía una quinta vez si consideramos la segunda edición de que el cincuenta por ciento de la obra de marx todavía no se había editado editado en alemán y fui a los archivos leyendo el alemán no publicado ni en alemán un latino americano y un profesor de la obra un servidor leímos con pasión más y a medida que yo más lo leía más me admiraba de lo más leído que había sido y en este punto cuidado no me tire nada pero hasta Engels se equivoca hasta Engels no descubrió ciertos aspectos fundamentales en el pensamiento de marx pero bueno esos son temas este es un tema tabú el tema mire como le puse metáforas teológicas algunos dirían esta palabra ni existe en el vocabulario de marx no muchísimas veces aparece una vez por ejemplo allá por el le voy a leer el texto porque es bonito escuchar a Marx que a veces uno lo cita pero lo mejor es leerlo para escuchar lo que dice Marx mire allá en una carta del 23 de noviembre de 1871 11 años antes 12 años antes de su muerte dice Marx a volte un amigo y yo cito todos mis textos en la edición del Marx Engelsberg voy a decir del Marx en alemán y luego del siglo XXI y cuando no hay traducción lo traduzco yo del alemán de tal manera que no estoy inventando los textos le dice lo siguiente Paco Nino me presentó en la internacional una alianza de la democracia socialista y entonces dice Marx su programa consistía en una cantidad abegarrada de confusiones de la igualdad de clase de la exclusión del derecho a la herencia como punto de partida del movimiento social y dice Marx una tontería sensimoniana Marx no tenía muchos pelos en la lengua y dice tontería y después dice todo este vacunín dice y la exigencia miren escuchen un texto en alemán citado en su página y usted lo puede considerar y la exigencia del ateísmo como dogma de los miembros etcétera y como dogma principal crudoniano la abstención política del movimiento Marx antes de su muerte dice el ateísmo como exigencia de sus miembros y él dice explicando si aceptara a esa asociación de ateos socialistas me ocurriría como la IMCA Young Men Christian Association la la asociación deportiva de los protestantes en la internacional porque me pidieron ser miembro de haber aceptado esa entidad religiosa yo dividiría a la clase obrera porque es el ateísmo es un problema teológico y entonces lo rechaza ¿qué le parece? se acabó y sin embargo el partido comunista enseñó siempre y en la Cuba hoy mis colegas cubanos me escriben diciendo y tú que estás diciendo tontera ¿cómo puede decir que Marx estaba contra el ateísmo? le digo léete un poquito más compañeros ni lo han leído pero esto no es el único texto en cuanto tenía su juventud 26 años le voy a leer otro texto en la página 50 dice así Marx el ateísmo en cuanto negación cuidado a esta hora está difícil ya porque estamos cansados y Marx es complicado el ateísmo en cuanto negación de esta carencia de esencialidad voy a explicar carece ya totalmente de sentido el ateísmo carece de sentido pues el ateísmo es la negación de Dios y afirma mediante esa negación la existencia del ser humano pero el socialismo en cuanto socialismo no necesita ya esa mediación es la autoconciencia positiva no mediada de la superación de la religión o es decir un ejemplo si un esclavo es esclavo porque el faraón de Egipto dice tú eres esclavo y el faraón es Dios yo digo soy ateo del faraón porque me está negando al ser humano pero si el esclavo del faraón se libera niego la negación del ser humano para que voy a negarla la divinidad del faraón si ya se liberó y entonces dice más explícitamente carece ya de sentido esto no más que dos textos pero podría citar otros ustedes me dirán y cómo es posible que el marxismo leninismo puso el ateísmo como un dogma que cuando se dirigía un campesino un indígena mexicano decía para ser revolucionario tiene que ser ateo pero yo tengo tradiciones yo tengo mitos yo soy náhuatl o yo soy otomí tiene que negar todas esas monteras que le dice el campesino y bueno compañero no sé de dónde vienen pero no tengo nada que ver contigo y no lograron nunca la penetración de nuestro pueblo pueblo porque nuestro pueblo tiene un sustrato mítico y no entraron y por eso me explica lo que ha sucedido el primero de julio porque creen que es reformista porque no es revolucionario un seguro dogma nada esos dogmas hay que ponerlos en cuestión y este librito pone en cuestión un dogma fundamental pero en realidad el tema es un poco más complicado Marx dice en un texto juvenil de 26 años la crítica de la teología se convierte en la crítica de la política yo desafío a un buen marxista que me lo explica no lo puede explicar no lo puede explicar según los dogmas del marxismo y del lignismo que no está diciendo Marx ni lo que está diciendo la crítica de la teología es esencial para la crítica la política o es decir no es un problema teológico sino que es un tema político mi libro aunque los colegas están muy bien en tomarlo desde un punto de vista religioso en realidad tiene un sentido político Marx pienso desde sus 26 o 24 años subjetivamente según un gran biógrafo con el que estuve hace un mes y medio en Pádova y en la sapiencia de Roma que se va a escribir una biografía de Marx en 5 como si el primero tiene 700 páginas me decía tengo según he visto muchos materiales la convicción de que Marx después de la universidad ya era subjetivamente sin afirmar ningún dios pero una cosa es que él no afirmase ningún dios y otra cosa dijera que es necesario la crítica de la teología para hacer la crítica de la política ¿por qué? porque la crítica de la religión de Marx no es de las religiones generales de las religiones o actúes en el África o confuciana en la China o otomí en México es la crítica de la teología como bien dijo esto que estudia posteriormente Marx Weber que es la calvinista la teología de calvino calvino mismo que estuvo en Ginebra comentó un texto clave de un libro bíblico que se llama Deuteronomio capítulo 24 en ese libro dice en Deuteronomio no puedes prestar a interés a tu hermano los cristianos no pueden prestar a su hermano los judíos no pueden prestar a su hermano pero un judío le puede prestar a un cristiano porque no es hermano y por eso en la de media le dieron la función a los judíos de prestar dinero y se hicieron riquísimo y los cristianos pobres lo criticaban y ahí surge parte del antisionutismo pero ellos cumplieron la función prestaban dinero e interés pero los cristianos no entonces Calvino un gran reformador en muchas cosas pero aquí dijo no no hay que reinterpretar el texto y si el préstamo interés hace bien a un hermano en medida muy pequeña es perdidivo y surgió el calvinismo en Ginebra John Locke es un calvinista en Inglaterra yo he hablado en Edimburgo en una cátedra y me dijeron en esa cátedra habló John Locke el fundador en el siglo XVI del calvinismo que son los irlandeses que casualidad Grasford Edimburgo Manchester son calvinistas y Adam Smith es calvinista wow Marx critica al calvinismo pero no a otras religiones ni siquiera al catolicismo del cual tenía una posición más bien positiva porque como los católicos estaban en el sur de Europa ni habían entrado a la revolución industrial ni eran capitalistas de segunda entonces Marx no se recataba con ellos sino contra los ingleses que eran calvinistas entonces hay que ver pero miren el tema es que Marx dice la crítica la crítica a la teología y la crítica a la política ¿por qué? porque dice Hegel el fundamento del Estado es la religión Hegel ¿qué significa? que el Estado tiene como fundamento una religión ¿desde cuándo? del siglo XIV cuatro los cristianos primitivos que Marx admiraba y que se escribe un libro sobre el esencio del cristianismo y dice los primeros socialistas fueron los cristianos primitivos pusieron todo en común lean ustedes el acto de los apóstoles cuatro de los cuatro pusieron todos los bienes a los pies de los apóstoles y nadie poseía nada nadie en propio y Hegel y todos los socialistas hasta los socialistas utópicos y anarquistas de Puebla admiraban a los cristianos primitivos pero en el siglo IV Constantino da libertad a los cristianos y luego el cristianismo se mete como fundamento del Estado y el cristianismo es invertido de crítica del Estado se transforma en el fundamento del Estado y eso se llama la cristianidad que habla en su proceso dice Marx cuando lo expulsan de Alemania por escribir un trabajo y entonces el Kaiser el rey el emperador lo expulsa a Marx de Alemania y se va a Francia y después lo expulsan de Bélgica y se va a Londres al final en la capital del imperio y ya no lo echan lo dejan y ahí es donde escribe todo pero entonces en un artículo del 1842 la censura dice el Estado cristiano me ha expulsado ¿de dónde han sacado un Estado cristiano? León San Agustín dice Marx está citado en el MED en Alemania y en Castellano dice Marx León San Agustín oye miren los marxistas leenistas leyendo a San Agustín la raja no sé si lo habrán leído alguna vez pero además dice y los padres de la iglesia los padres de la iglesia están editados en 160 volúmenes volúmenes y Marx los conocía porque tenía una gran cultura teológica porque iba a ser asistente de Bruno profesor de teología en Bon y lo echaron de Bon y el pobre Marx no pudo ser asistente de un teólogo se quedó sin chapa y nunca más como chapa pobre Marx hubiera sido asistente teólogo y no hubiera sido Marx porque se hubiese encargado de la teología conocía mucho teología dice León San Agustín y los padres de la iglesia y díganme de dónde han sacado un Estado cristiano un Estado no puede ser cristiano nunca porque los cristianos criticaban el Estado como van a fundamentarlo y entonces dice la crítica de toda crítica política es la crítica a la religión porque es el fundamento del Estado según Hegel y la cristianidad nada que ver con otros grupos cristianos y de las religiones de otras partes miren yo he hecho seminarios sobre este tema en Madras en la India en Filipinas en África teníamos 300 páginas de Marx en English en inglés y leíamos una teoría de la religión y veíamos como Marx estaba criticando al cristianismo o la religión criticaba al cardinismo y a la interpretación hegeliana ah era anti-hegeliano pero no anticristiano entonces la religión es el opio del pueblo claro sigue dominación y el cristianismo se hace dominación porque es el fundamento del imperio y entonces el kaiser bizantino tenía enclavos y el esclavo cuando iba al templo veía un cristo que estaba de acuerdo con el emperador entonces decía ese cristo dice que yo soy esclavo y yo me voy a liberar mientras que el cristo real del imperio en los primeros siglos lo pusieron en la silla eléctrica la cruz era la silla eléctrica del imperio romano ahí murió en Patacos con 3.000 esclavos que se levantaron contra el imperio los cristianos hoy y que decir el cardenal que dejó de ser los que no daban el papá no se dan cuenta que una cruz que es un escándalo es poner una silla eléctrica porque se levantó contra el imperio y contra los judíos y dijeron hay que eliminarlo y lo eliminaron es un escándalo el cristianismo primitivo y más lo conocía y lo admiraba pero entonces no había que hacer entonces entiendan ahora para poder invertir y hacer una revolución política había que comenzar por negar su fundamento que era un cristianismo invertido que fundamentaba el imperio que había que hacer un cristianismo primitivo que criticara al imperio había que hacer una crítica de la teología pero entonces ¿qué hace Marx? Marx tiene textos de economía política es un genio pero continuamente lanza metáforas y esas metáforas nunca fueron tomadas coherentemente por el pensamiento marxista digo nunca ¿eh? en ese punto era hasta lógico podríamos ver miren dice en el capital uno ese capital del primer todo aún en ese capítulo quinto dice la acumulación originaria es lo que los teólogos llaman el pecado original Marx entonces yo le preguntaría a un Marxista hecho y derecho cuidado yo lo soy pero no de mi ministra o no del partido sino un lector de Marx en serio para volver a ponerlo en en vigencia si yo entonces tomo esa metáfora le preguntaría a un Marxista ¿y qué tiene que ver el pecado original con la acumulación original? dirá bueno sobre todo que tiene a su vez el pecado original una visión invertida ¿por qué? porque creen que el pecado original tiene que ver con la sexualidad y de ahí sale la pederastría el pecado original no tiene nada que ver con la sexualidad y además no es el pecado original sino que es un mito del pecado humano pero no le voy a explicar el tema porque es largo pero Marx dice tiene 17 textos sobre el pecado original Marx y hay una tesis en Alemania que yo tengo en mi biblioteca donde trabaja el tema y dice Marx los teólogos han deshistorificado el pecado original Marx ¿qué significa que lo han deshistorificado? no se han dado cuenta que el pecado original auténtico crítico del cristianismo primitivo era histórico y el capitalismo mira lo que había de decir era para Marx el pecado original de la modernidad yo nazco burgués rico hijo de Slim y yo nazco hijo del jardinero de Slim nací mi natura subjetiva fui así la recibí herencia a mi patria es un pecado estructural yo ya soy dominador y no me doy cuenta o yo soy dominado y lo acepto Marx tiene una intuición del pecado original más importante que San Agustín que cometió un error para termenlo al pensar que el efecto del pecado original era el deseo sexual porque en su etapa maniquea habló pésimo del cuerpo y de la sexualidad y metió la pata y afinó 16 o 17 siglos de cristianismo haciendo pensar que la sexualidad es mala siendo que es una gloria de Dios y entonces claro nace el celibato como viste que viene de los monjes maniqueos que ni es hebreo ni es cristiano y se lo ponen a un pobre tipo y cuando tiene 90 años no sabe qué hacer por tracatura se las haga con un chico escuchen el próximo lunes en la en el programa de Barranco que explico este tema pero en el canal 11 más conocía muy bien estos temas entonces la crítica que él hace es para decir mira y le voy a leer el texto porque es un texto que yo se lo decía al profesor que es un gran profesor en Berlín 40 años y que dirige un diccionario de 8 tomos en alemán y al leer este texto y explicarle el sentido el profesor me dijo nunca había prestado atención a lo que tú estás diciendo a ver si lo encuentro en la cuestión judía a ver la página 125 a ver si está aquí porque habría que ir a muchos gente miren más que cierto en la cuestión judía el crítico tiene todo el derecho de poner al cristiano en contradicción con su biblia que para él es sagrada él no dice que es creyente ni tampoco dice que la biblia para él es sagrada dice el crítico y esto es válido enunciado así el crítico tiene todo el derecho de poner a un chino en contradicción con su libro de Lao Tse o un hindú es el crítico tiene todo el derecho de mostrar la contradicción de un hindú con el Rig Veda o un el crítico tiene el derecho de poner un musulmán contra el Corán ¿por qué? porque se dice capitalista y se dice cristiano entonces ¿qué es lo que hace Marx? agarra la biblia y lo interpreta como en los primeros siglos vino a entrar a los pobres nunca dijo vino a entrar a los ricos ah tú eres cristiano y eres capitalista entonces estás contradiciendo tu evangelio no el mío el tuyo hay que hacer una crítica a la teología para que deje de fundamentar al Estado y al capitalismo para que el cristiano ahora se juegue por los pobres como dice un líder mexicano que triunfó el primero de julio y cuando dice primero los pobres dice algo muy grave que algunos lo toman a la risa pero es justamente lo que saca de su libro sagrado bien enonturado a los pobres no dice vino a entrar a los ricos y dice que un rico entre al reino de los cielos es más difícil que un camello pase por una puja y entonces díganme el señor el slip que problema va a tener el día del juicio va a tener que enfrentarse y él es libanés pero también es cristiano me gustaría ver como lo justifica entonces lo que más se está exigiendo es poner al creyente en contradicción con su libro pero su libro invertido no el cristianismo que justifica el imperio y que justifica con el ex cardenal de México y la mayoría de los obispos el capitalismo que está contradiciendo el cristianismo eso no es el que murió en la silla eléctrica por jugarse por los pobres ese es un cristo anarquista tendría usted que ver el cristo no es anarquista es un cristo que se rola por la gente y aquí los ricos los matan y es así en la historia lo demás es una inversión entonces piensa la crítica a teología supone invertir la teología para que esta pueda criticar la política pero lo mismo en la economía no es posible que un cristiano que sea de los primeros siglos acepte el capitalismo y entonces su argumento no es teológico es político y económico y revolucionario pero le da al teólogo de profesión la idea de cómo invertir el cristianismo y volverlo a poner de pie se dan cuenta y entonces esto esto es una tarea que si sugiere en cantidad de textos metafóricos y eso yo los voy tomando uno por uno porque él habla de economía y se le hace una metáfora la acumulación originaria es como el pecado original pero hay textos mucho más fuertes miren le voy a leer uno como para que sospechen el tema sospechen este tema lo expuse en la sombona hace como 10 años en París en un seminario de los sábados de profesores marxistas eran como 200 más de los aquí presentes entonces en el bizarrón yo escribí este texto de Marcos que están en los frutis los voy a leer el dinero de su forma de siervo en la que se presenta como medio simple de circulación se vuelve de improviso en el dios o el mundo de la mercancía si yo tuviera un pizarrón le pongo al dinero abajo en su forma de enclavo se transforma en una forma de dios el dinero entonces miren había profesor Benzaí estaban los grandes marxistas franceses franceses yo le pregunté a la gente este texto se lo leía en alemán porque dice de la figura del siervo que nes gestalt se transforma en la figura de dios gotes gestalt a quien se está refiriendo más en este texto la florinata del marxismo francés al nivel de la sorbona no digo de un grupo de bases de los mejores profesores nadie me dijo nada nadie le contó la voz yo le dije miren a quien se está refiriendo más y leí el texto un texto de Pablo de Tarso en la carta de los filipenses que es un libro del nuevo testamento marx miren lo que dice Pablo a pesar de su figura divina y usa la palabra gestalt gotes la misma palabra alemana que marx se aferró no se aferró a la categoría de dios y por el contrario se alienó y ahí tiene toda la doctrina de alienación de la cual la tomó Hegel y la doctrina de la relación de marx se refiere este texto en griego en que no se si se alienó a sí mismo y tomó la forma de esclavo que esclavo y más y más ha dicho que el dinero de su next gestalt de su forma de dios el de siervo se hizo dios y cristo de su forma de dios se hizo siervo al revés del dinero ¿qué significa eso? bueno tengo una tesis de un estudiante alemán en que dice con centenares de textos que para más el capital no se asuste es el anticristo nada menos y para escándalo de marxistas ortodoxos más en el capítulo segundo primero de la primera edición cita un texto del libro de la revelación o apocalipsis que se los voy a leer y más lo cita dice así estos tienen el mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia y ninguno que pudiese comprar ni vender sino lo que estuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su número este texto es del apocalipsis 17 13 capítulo 17 versículo 13 capítulo 13 versículo 17 es un número cabalístico 17 13 13 13 17 y Engels dice cuando escribe la esencia del cristianismo Engels este texto del apocalipsis es fundamental para entender el pensamiento de Marx es un libro del apocalipsis ¿quién es la bestia? no es el dragón el dragón es el demonio en el mundo pero la bestia es el imperio romano es el que domina la tierra y Marx lo siente en el capital ¿cómo es posible? y como el marxismo nunca lo comprendió para Marx el capital era el anticristo cuidado le decía a los teólogos de profesión es lo que ustedes llaman el anticristo aunque yo no creo en ello pero entonces le está sugiriendo cómo hay que hacer una crítica a la teología para que ya los cristianos no puedan ser capitalistas y eso es una intención política ¿se entiende? yo estoy hablando demasiado y hace demasiado tiempo era uno de los puntos que iba a tratar hay muchísimos más no se imaginan ustedes realmente esto nos muestra que Marx es todavía un gran desconocido un gran desconocido y por eso es muy importante superar el dogmatismo del catecismo estaliniano llamado marxismo leninismo en Rusia y no metido en piedras pero también en Cuba como teoría no como práctica porque Che Guevara dijo lo que hay que hacer es el hombre nuevo hacha ¿de dónde salió el tema del hombre nuevo? otra carta de San Pablo Colosense 7.18 el hombre nuevo entonces vean ustedes empiezan a salir temas increíbles bueno yo dije que esto este libro era como una de niño un niño que hace una travesura es una travesura a la izquierda ciego de izquierda pero para pensar una nueva izquierda y una nueva izquierda que debe ser flexible y que debe hacer lo posible no lo perfecto porque en política no hay nada perfecto y los errores son inevitables porque no tenemos la capacidad de una divinidad a velocidad infinita y conocimiento infinito entonces inevitablemente en política se cometen errores la cuestión es corregir y no en cambio construir sobre los errores esto ilumina mucho la situación que nos encontramos hoy lo que empieza ahora va a estar pleno de errores es inevitable pero hay que ponerle una subjetividad nueva para poder hacer que esto marche lo máximo que pueda y eso también supone una relectura además porque más es el gran pero no el más ortodoxo en fin una idea sobre el librito gracias un agradecimiento a nuestros presentadores también al doctor el que luce sobre todo a ustedes por acompañarnos nos vemos la próxima semana muchas gracias gracias